No tomar, cuando conducí, no tomar, usar casco, usar todo. Viste, por algo están las cosas, ¿no? Es por el bien de uno. Valorar que viniste a dar el mensaje, ¿no? Para que a otros no les pase. Claro, claro, y me gustaría que esto llegue a todos ellos hoy y tomen conciencia de las cosas. ¿A ti te pasó esto? ¿Por qué se dio la situación? Y mirá, yo te cuento como a mí me contaron, porque yo iba en un estado de ebriedad y no me acuerdo. Y yo mucho no te podría decir. A mí lo que me dijeron, te lo digo vos. Claro. Sergio, bueno, destacar este testimonio y que la gente tome conciencia. Sí, primero que nada, destacar la valentía de Brian de estar acá, de contar lo que le pasó y tratar de que no le ocurra a ningún joven más de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Y bueno, anoche estuvimos en la Casa de la Cultura con el piruja Broco, que estaba con toda la historia de vida de él, de casi cuarenta y pico de años como alcohólico, y salió también con una valentía tremenda, y donde fue mucha gente en la Casa de la Cultura. Y hoy contamos con Brian, que también está dando una mano en esta jornada del peatón. Y destacar también que Brian está acá porque fue contratado por nuestro compañero, Gonzalo Rodríguez, el concejal del municipio, que hoy no puede estar físicamente con nosotros por problemas de salud de la señora, pero que indudablemente es parte del municipio y una parte importante en esta jornada que se están llevando adelante en el día de hoy. Eso demuestra que el municipio trabaja con mucha responsabilidad. Y bueno, darle un saludo a Gonzalo de acá, que nos estamos acordando de él, y seguramente si no hubiese sido por ese problema, hoy estaría también con nosotros.